Look, he even forgot my name. Pita. Here comes the one a year. I got it. Pita Johnson, right? Pita Jensen es una de las estrellas de cine para adultos más populares del mundo. Ha actuado en cientos de películas a lo largo de su carrera de 6 años y fue nominada al premio ABN. Pero, ¿sabían que protagonizó un episodio de la segunda temporada de True Detective? ¿Qué puedo decir? Just really like big dicks. ¿O sabían que se retiró de la industria después de dos años, aunque solo un mes después regresó porque como que se arrepintió de esa decisión? Bueno, si quieren saber eso y más, quédense conmigo mientras les cuento la vida y carrera de Pita Jensen antes de la fama. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Pita Jensen fue un regalo de Navidad adelantado para sus papás porque nació el 24 de diciembre de 1990 en Densefire, Florida. De niña pasó la mayor parte de su tiempo montando a caballo y creció como una chica de campo. Cuando Pita iba en la preparatoria tenía muchísimos admiradores, algo que le sorprendía porque se consideraba medio nerd e introvertida. Pero a Pita no le interesaban esos admiradores porque ya estaba saliendo con alguien y antes de darse cuenta ya estaba en una relación a largo plazo porque se quedaría durante cuatro años y medio con él. Este hombre sería su primer todo, pero poco tiempo después de que estuvieron juntos por primera vez en el cumpleaños número 18 de Pita, la relación llegaría a su fin. Pero ella estaba con todo en las relaciones amorosas porque después de que terminó la escuela se casó. Y aunque su primera relación fue super larga, su matrimonio no lo fue porque solo duraron cuatro meses juntos. Y una vez que regresó a la soltería, Pita dice que decidió disfrutar de su cuerpo, sus decisiones y su vida y pasó unos años muy divertidos, por decirlo de alguna forma. Conoció íntimamente a muchísima gente, les estoy hablando de más de 80 personas. Y el hecho de tomar control de su sexualidad la llevó a pensar en entrar en la industria del entretenimiento para adultos por primera vez. Y tal vez se estén preguntando, ¿cómo es que Pita encontró el tiempo para conocer a tanta gente nueva? Bueno, pues fue gracias a su trabajo, amigos. Porque una vez que el matrimonio de Pita llegó a su fin, comenzó a trabajar como bailarina en clubes nocturnos bastante populares en Florida. Y fue durante una de estas actuaciones que fue seleccionada para la industria del entretenimiento para adultos. Una noche, después de montar un espectáculo, un cazatalentos se acercó a ella y le preguntó si tenía algún interés en unirse a la industria. Y como Pita claramente nunca antes había conocido a este tipo, pensó que estaba medio sospechoso y lo mandó lejísimos. Pero cuando llegó a su casa, se puso a investigar y se dio cuenta de que el tipo le había dicho la verdad. Entonces se puso en contacto con él y unos pocos meses después, en septiembre de 2014, Pita estaba filmando su primera escena en la industria del entretenimiento para adultos. Su primer rodaje fue para una compañía llamada Wicked junto al actor Evan Stone y dice que trabajar con él fue divertido y una gran primera experiencia. En ese entonces usaba el nombre artístico de Scarlett Reap, pero no se sentía del todo feliz con este nombre y lo cambió a Pita Jensen, con el que se sentía mucho más cómoda y con el que ya se quedó para toda su carrera. Pita se operaría los senos para pasar de un 34D a un 34DD. Después de esto, filmó una escena para Bracers, quienes se enamoraron tan rápidamente de su apariencia y de lo que hacía que le ofrecieron un contrato exclusivo de un año. Algo que hizo que Pita ganara mucho dinero. Y una vez que ese contrato llegó a su fin, Pita comenzó a trabajar para todo tipo de compañías diferentes. Digital Scene, Bank Productions, Pure Play Media y muchas más. Y antes de que se diera cuenta, se convirtió en una de las actrices más solicitadas en el negocio participando en la película de parodia de Game of Thrones, la cual se llamaba Tormenta de Reyes. A principios de la primavera de 2015, era lo suficientemente popular como para calificar para el cuarto concurso anual Final Theme de Adult Empire, donde avanzó hasta la ronda Erotic 8. Y más tarde, ese mismo año, fue cuando logró lo que muchos actores de la industria para adultos esperan hacer eventualmente en sus carreras. Entrar a la industria del entretenimiento normal. Como les conté en la intro, Pita apareció en un cameo en la segunda temporada de True Detective de HBO. En 2016 tuvo seis nominaciones en los premios ABN y una nominación a Mejor Estrella Revelación de X-Beast. Pero después de lograr tanto, en tan poco tiempo, Pita comenzó a sentirse un poco cansada y anunció que se retiraba de la industria. No hace falta decir que eso dejó a muchos de sus fanáticos devastados. Pero afortunadamente para ellos, no tuvieron que llorar demasiado porque en un lapso de aproximadamente un mes, Pita anunció que estaba nuevamente de regreso. Y esto lo hizo después de haber podido recargar baterías con un descanso más que necesario. Desde su regreso, Pita ha disminuido un poco la cantidad de películas que filma al año y también ha comenzado a crear muchos más videos de cámara web que son un poco más accesibles y prácticos y abren su agenda para dedicarse más tiempo a ella misma. Pita también ha tenido la suerte de encontrar el amor verdadero en los últimos años, después de que conoció a un hombre que le dobla la edad en el sitio web Plenty of Fish y poco tiempo después se comprometieron. Y si este ejemplo no es la mejor manera para hacer que la gente se anime a intentar encontrar el amor en una app, yo no sé qué pueda hacer. En cuanto a dónde irá Pita Jensen con su carrera o si decidirá retirarse de la industria para siempre, esa es una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, denle mucho amor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales que van a estar apareciendo por aquí o por acá o en algún lado. También síganme en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios aquí abajito de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video y les mando muchos besos y saludos a todos. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!